La famosa Casa de Hacienda de Taparuca es una hermosa joya arquitectónica llena de muchas historias. Ubicada al sur occidente del Cantón Calvas, en la comunidad del mismo nombre, esta construcción data de hace aproximadamente 140 años. Para llegar al lugar, partiendo desde Cariamanga, cabecera cantonal de Calvas, se debe recorrer aproximadamente 45 minutos en vehículo. Actualmente la vialidad no se encuentra en óptimas condiciones, lo que dificulta el acceso a los visitantes. Taparuca es un lugar netamente productivo que goza de un espectacular clima. Entre sus paisajes y habitantes se levanta la famosa y mencionada Casa de Hacienda de Taparuca. Estoy aquí con mis compañeros del canal, acá el consejal Fernando Cueva, consejal del Cantón Calvas. Les cuento que el día de hoy estamos visitando una casa hacienda en la comuna de Taparuca. La casa que les estamos mostrando ahorita tiene bastante historia. Lleva en pie aproximadamente 140 años y son muchas historias que contar que hay acá. El día de hoy se ha tenido la visita de autoridades del Ministerio de Turismo porque lo que se pretende es mantener este lugar y potenciar lo que tiene que ver a turismo comunitario, turismo en las comunidades rurales. Aquí les presentamos esta casa de hacienda y ya estarán escuchando también un poco de la historia de este lugar. A partir del año 1964, en el Ecuador inició el proceso de reforma agraria y colonización que tuvo por objeto corregir los defectos de la estructura agraria en cuanto a la distribución y utilización de la tierra. En 1970, durante el gobierno de Velasco y Barra, la reforma agraria recibió un fuerte impulso a través del decreto de abolición del trabajo precario en la agricultura. Más tarde, en el año 1973, la Junta Militar dictó el decreto 1172 publicado en el registro oficial número 410 con fecha 15 de octubre de 1973 bajo el nombre de Ley de Reforma Agraria. La norma, entre uno de sus aspectos más importantes, indicaba que para la determinación de una región, zona o sector de intervención prioritaria se tendrá en cuenta la posibilidad de asentar el máximo número de familias campesinas y de crear una infraestructura física de comercialización, comunicaciones, vivienda rural, educación, salud y saneamiento ambiental, así como la de ejercer una decisiva e inmediata influencia en el desarrollo regional. Fue entonces, con la nueva Ley de Reforma Agraria, que la comunidad pudo comprar en 800.000 sucres, alrededor de 400 hectáreas que comprendían la extensión total de la hacienda, con lo cual este patrimonio arquitectónico pasó a manos de los habitantes de la comunidad de Taparuca. Esto más o menos se construyó en los tiempos que mandaba esto el señor Héctor Minos Cueva. ¿Y qué era el hacendado, el dueño? Hacendado, el dueño de esto. De ahí pasó a manos del finado Servilio Ludeña. Y ahí vino a manos del yerno que fue el doctor Javier Aguirre Ruiz. Y de ahí vino la Reforma Agraria. Sí, de ahí, a él ya le cogió la Reforma Agraria, a él. ¿Y les repartieron a ustedes? Sí, nos repartieron primero esa parte de abajo, ellos quisieron quedar esta parte donde nosotros estamos ahora ubicados, y ahí ya quedamos aquí, ya de aquí ya quedamos aquí y ellos se fueron ya. Actualmente aquí no habita ninguna persona, pero semanalmente los vecinos y amigos se reúnen en este lugar para disfrutar de momentos agradables. Aquí nadie vive, pero sí la visitamos todos los domingos, así vienen a veces también de la ciudad a darse una vuelta por aquí, los amigos, los familiares, pero los domingos sí, casi se viene todos los domingos aquí. Escuchar hablar de la Casa Hacienda de Taparuca es conocer también parte de la historia del Ecuador. Hace casi 70 años, esta edificación acogió al expresidente José María Velasco Ibarra, quien llegó y compartió con los habitantes un exquisito seco de gallina criolla. Se dice también que luego de esta visita el presidente se ofreció a la construcción de la vía, pero esta obra nunca se concretó. En ese entonces, cuando ha sido diputado el señor Servilio Ludeña, ahí él ha sido diputado, entonces lo ha invitado al señor expresidente, ya instinto, el señor Velasco Ibarra. Él ha venido a esta hacienda, aquí ha puesto sus pies en este sector. El pasar de los años ha afectado considerablemente la infraestructura de este patrimonio, que también se ha visto descuidado por parte de las autoridades de turno. Es gracias a la voluntad de los habitantes del sector y algunos migrantes, que se ha podido restaurar la cubierta y mantener vivo el legado e identidad de esta hacienda. Con la ayuda de los migrantes se cambió el techo, se cambió todo lo que es la estructura de arriba, todo lo que es techo, mejor dicho, se cambió todo eso. Ya bajamos todo, antes fue con tumbado, ahora ya quedó sin tumbado, porque debido a la mucha basura tuvimos que tumbar todo, porque si no, no podíamos sacar eso, porque ya eran quintales, ya de años ya se ha puesto bastante basura. Actualmente se encuentra en proceso el trámite para declarar este sitio como patrimonio cultural. Este es el primer paso para poder iniciar con un proyecto de rescate histórico con el que se busca, entre otras cosas, impulsar el turismo comunitario. Este proyecto se considera a largo plazo, ya que se pretende, entre otras cosas, una intervención arquitectónica en esta hermosa e histórica casa de hacienda. Buscar repotenciar un sitio turístico, un sitio ancestral, un sitio cultural y sumamente importante para las generaciones de nuestro cantón. Se han hecho los contactos respectivos y las gestiones adecuadas con la finalidad de que el Ministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, conjuntamente con el gobierno autónomo descentralizado, hacer un proyecto integral que permita, pues primeramente, declarar a la casa de hacienda del barrio Taparuca como patrimonio cultural. Un lugar maravilloso del que alguna vez nacieron cientos de historias, identidad del pueblo calvense, la casa de hacienda Taparuca, espera la visita de propios y extraños a quienes ofrece un maravilloso ambiente rodeado de tranquilidad. Descanto que ya estamos de regreso de la ciudad de Cariamanga, un aproximado de 45 minutos para poder llegar acá a la casa hacienda. Lo que sí, hay que venirse en una camioneta o algún carro alto porque la vía sí está en bastante mal estado. Carros pequeños, carros bajitos para acá no ingresan debido al estado de la vía y es algo que se estaba solicitando también a las autoridades que se dé mantenimiento y se dé mejora en lo que tiene que ver al tema de vialidad. Hasta aquí, chicos, el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si tienen oportunidad de venir a visitar acá, es 100% recomendado visitar esta casa hacienda. Muchas historias que contar en este lugar. Les invito a que visiten y hacer turismo dentro de nuestro Cantón Calvas. Ya saben, yo soy Jamie. Para los que no me conocen, suscríbanse al canal en el botón rojo de aquí abajo y conmigo nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.